¿Qué tal mis amigos? Para mañana y este fin de semana venimos cargadísimos de carreras y llegan todos los grandes gallos a las competencias, los hombres que hacen falta por competir, que queremos todos ver pues llegan a competir el día mañana en las clásicas de primavera en Europa pues llegan las clásicas del pavé y entre ellas llegan corredores como el mismísimo ecuatoriano Jonathan Arváez a debutar también llega el mismísimo Primo Roglic a debutar llega también otro de los grandes corredores que todos estamos esperando vos van a ver también a debutar y pues vamos a hablar de estos temas increíbles pues este tema es esencial para hablarlo el día de hoy aquí en Sin Cadena para que todos estén pendientes este fin de semana a las dos clásicas más importantes que tendremos en este comienzo de temporada antes tenemos que aclarar primeramente que tenemos que también estar muy al pendiente del UBA de Tour pues mañana también viene llegada en alto y también todo el mundo quiere ver a Taepo Gacha así que un fin de semana demasiado cargado ahora sí sin más en preámbulos comencemos con la primera clásica para tocar tenemos que hablar un poco de la Fauna Ardèche Clans una de las importantes clásicas que se hace a comienzo de temporada y la que va a abrir el debut de nada más y nada menos que Primo Roglic uno de los grandes corredores que se presenta esta temporada como máximo favorito como ya sabemos a llevarse el Tour de Francia de este año 2022 y pues que llega con una de las grandes competencias pues empezará en esta clásica interesante pero no es el único corredor que estará allí pues el Jumbo Visma prácticamente está llevando las miradas en esta clásica tan importante pues con Primo Roglic se presenta también el otro máximo favorito que el año pasado también rompió las expectativas en el Tour de Francia y se trata nada más y nada menos que de Jonas Villegar y también estará junto a ellos el corredor Wiko Kerteman también estará presente entre los favoritos en esta clásica interesante Diego Ulissi, Latour y Juan Ayuso el joven corredor español que también se presenta allí obviamente las miradas están puestas en Primo Roglic queremos todos ver cómo llega a comienzo de temporada si puede llegar a ganar en su debut pues sabemos que estas clásicas a veces se le acomodan bien a Primo Roglic a pesar de tener pavé pues casi siempre tienen esos muros y esas pendientes bastante complicadas que el corredor esloveno sabe tratar, sabe manejar y sabe llegar en buen aspecto pero no es el único máximo favorito allí en esta clásica que empezamos el día de mañana si no llega otro francés que es uno de los máximos favoritos creo yo que este sí es el máximo favorito en esta clásica pues ya viene con algo de recorrido ya hizo alguna carrera en esta temporada 2022 así que lleva un puntico de forma por encima del corredor esloveno y se trata de nada más y nada menos que Julian Alaphilippe el corredor francés también llega a esta clásica muy interesante el día de mañana a disputarse allí pues viene como gran objetivo tener este título en su palmares pues sabemos que es uno de los grandes corredores también que llega allá a Stéphane Ardèche clásico pero ¿cuál etapa tendremos el día de mañana? pues será una etapa bastante dura alrededor de 168 kilómetros se las estoy poniendo en pantalla varios puertos de montaña demasiado exigentes hemos visto que prácticamente marca la hoja de ruta alrededor de 5 puertos de montaña y se terminaría prácticamente en un descenso antes de llegar a meta esta es la primera clásica que tendremos el día de mañana que es una de las más duras 168,6 kilómetros 26 de febrero y tenemos que estar al pendiente porque viene el debut interesante del endoveno Primo Robles que puede dar muestras de mucho o mucho que dejar para saber cómo llegará a esta Tour de Francia pues ya sabemos que los grandes gallos ya han mostrado un nivel muy pero muy interesante pues está de Pogacar en el UBA de Tour ya lo mostró en la primera etapa de montaña de manera increíble dejando claro y marcando territorio de que era el hombre más fuerte en esta competencia y todo el mundo está a la expectativa de cómo llegará Primo Robles a esta interesante carrera pues sabemos que él también es uno de los máximos favoritos a poderse llevar la victoria allí pues sabemos que el Jumbo Visma es uno de los equipos que ha venido trabajando mucho estas clásicas también para poder ser de los favoritos en todas estas competencias allí los colombianos que tendremos porque son solo 3 latinoamericanos que estarán presentes son 3 en realidad entre ellos el corredor Winner Anacona que llega como líder del Arkea Samson para poder competir allí con todos estos corredores Harold Tejada de la Astana y Camilo Ardira del UBA de Team Emirates sabemos que estos 3 corredores pues prácticamente no son favoritos simplemente llegan a cumplir con un objetivo pues los grandes favoritos son los importantes del pelotón internacional que llegan prácticamente a romper en esta carrera y hacer su debut y creo yo que llegarán con mucha pero mucha fuerza ya pasando un poco a la segunda noticia interesante allí tenemos que hablar que llega el debut de un ecuatoriano que es uno de los mejores gregarios que tiene actualmente el Innos Grenadiers y que lo ha venido demostrando poco a poco a través del tiempo en todo lo que ha hecho se trata nada más y nada menos que de Jonathan Narváez que llega como un gregario de lujo para uno de los corredores favoritos a llevarse la próxima clásica mañana 26 de febrero que es la All-On-Hit News Black que es otra de las grandes competencias empezando temporada y pues Jonathan Narváez estará presente allí pues aquí estamos mostrando la nómina interesante de Innos Grenadiers que lo ha dejado a él como referente pero sabemos que el líder de este equipo para esta competencia por parte de Innos Grenadiers se trata de nada más y nada menos que Thomas Pitcott el británico que llega con un nivel increíble sabemos que llega como campeón mundial de ciclocross y pues sabemos que estas carreras de pavés se le adaptan totalmente a sus condiciones entonces llegan con él también llegan con el jovencísimo corredor estadounidense Mando Schelfield que es otro de los grandes corredores Ben Turner Henning Heiter que es uno de los líderes o segundo al mando que podría también estar en una de las grandes vueltas por parte de Innos Grenadiers Cameron Gurff que es otro de los importantes y Ben Smith que también es otro de los grandes corredores sabemos que Innos Grenadiers se ha venido preparando para también ser protagonista en estas clásicas pues ya se están apartando un poco no quiero decir que está dejando los objetivos de las grandes vueltas porque son los primordiales para ellos pero lo que quiero decir es que también ya se empezaron a enfocar muchísimo en las clásicas porque están viendo que traen demasiado interés y pues para los patrocinadores y las marcas esto de que estos corredores y que estos equipos siguen en máximo potencial es prácticamente importantísimo y si nos pasamos a la hoja de ruta de los máximos favoritos allí en esta competencia con por un lado como ya lo dije está Tomat Pitcott pero llega uno de los hombres que ha marcado un comienzo de temporada increíble dejando claro que es un belga que prácticamente es un monstruo sobre la bicicleta lo ha dejado claro en varias competencias y pues prácticamente ha ganado casi todo lo que ha corrido en este comienzo de temporada y se trata de nada más y de nada menos que God Van Aert que llega a hacer su debut así como lo escuchan la bestia o el monstruo de Bélgica llega a esta competencia a hacer su debut por parte del Jumbo Visma y pues sabemos que llega con muchísimos también gregarios de lujo que ha tratado de involucrar el Jumbo Visma a este equipo para tratar de que God Van Aert no quede completamente solo pero sabemos que este corredor con las condiciones que tiene pues ha ganado varias veces en solitario muchas carreras este corredor prácticamente es de los mejores que tenemos actualmente en el pelotón pues ha mostrado muchísimo interés sabemos que va muy bien en terrenos llanos sabemos que va muy bien en llegadas al sprint sabemos que ha ganado etapas de contrarreloj en el Tour de Francia que ha ganado etapas de montaña en el Tour de Francia que es un buen escalador que va bien en todo terreno que va bien en la bicicleta de contrarreloj y pues llega a esta clásica a hacer su debut y prácticamente todos los focos están puestos en el de Bélgica pues es el máximo favorito junto al corredor Thomas Pitco creo que allí va a estar la rivalidad interesante en esta carrera que trataremos de traer mañana aquí al canal pues sabemos que hay muchísimas carreras para mostrar mañana 26 de febrero entre ellos el UBA de Tour de la Fauna y también está Om Love Hit que es otra de las importantes así que hay tres carreras que no nos podemos perder el día de mañana y sabiendo aún más que en el UBA de Tour mañana hay llegada en alto para también mirar a Tael Pogacar como está presente así que importantísimo todos los debut que tendremos mañana entre ellos el del ecuatoriano Jonathan Narváez entre ellos también God Van Aert entre ellos Primo Roglic y pues varios corredores más que también se presentan a estas importantes clásicas de primavera para hablar un poco del recorrido que tendrá esta clásica tenemos que decir que es un recorrido de 204 kilómetros con muchísimos pero muchísimos puertos de categoría categorizados allí en el mapa de ruta o en la ruta que especifica allí oficialmente y pues es una etapa muy pero muy dura la que vivimos el día de mañana y esperemos que también Jonathan Narváez la pueda hacer o pueda trabajar muy bien para el corredor británico tomaticos que es otro de los favoritos así que ahí tienen la hoja de ruta para que estén presentes y pues no se pierdan esta importante clásica que también trataremos de traer aquí al canal así que muy pendientes mañana muchísimas carreras para ver hoy aquí en Sin Cadena les dejo todo esto abierto para este fin de semana estar recargado de ciclismo pues los grandes líderes o los grandes competidores que hacían falta por competir el día de mañana se presentarán para saber cómo está su nivel para las grandes vueltas de esta temporada de 2022 esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado si te gustó suscríbete al canal déjalo y deja tu buen me gusta que es totalmente gratis comenta qué te parecen estas tres noticias de las que hemos hablado qué te parece que Jonathan Narváez haga su debut ahí en esta clásica del pavé y qué te parece también lo que ya va a ser Wolf Van Ayer será que puede Wolf Van Ayer y Primoz Roglic ganar en su debut y esto fue todo por hoy gracias por ver y nos vemos en un próximo video y nos vemos